Curso de robótica Dr. Pedro Salcedo Lagos Introducción La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son, la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las máquinas de estados. El término robot se popularizó con el éxito de la obra R.U.R., Robots Universales Rossum, escrita por Carol Capek en 1920. En la traducción al inglés de dicha obra, la palabra checa Robota, que significa trabajos forzados, fue traducida al inglés como Robot. Fundamentos de robótica Curso de robótica en 27 video tutoriales Video de introducción al curso de robótica Video tutorial 2 Herramientas básicas Video tutorial 3 El voltaje Plataforma Arduino 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 es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos. Manual de programación de Arduino A continuación una serie de videos de ejemplos de cómo utilizar Arduino. Por medio de Arduino, se controla una aplicación Flash, un Arduino, un servo y una webcam controlados por un programa en C numeral, aporte hecho por Erwin. Control de LDS utilizando Flash y Arduino. Control de un objeto en Flash utilizando un potenciómetro. Control de un servomotor utilizando Arduino. Control de LDS utilizando Arduino. Control de matriz de LDS utilizando Arduino. Uso de LiliPad Arduino. Robot en Software Robot Prog es un programa que permite programar un robot virtual a partir de diagramas de flujo. Video tutorial de iniciación en Narrobot Prog, castellano. Proyectos de R-O-B-O-T-I-C-A y E-L-S-T-R-O-N-I-C-A A continuación 90 proyectos de electrónica. Este es un e-book para as personas que ya dominan por lo menos lo básico de electrónica. No muy recomendable para los que recién están empezando, ya que este e-book tiene únicamente los circuitos y el estudiante tiene que hacer el diseño en la tabla o protoboard, pero fuera de esto. El e-book es muy interesante y preciso en lo a qué circuitos se refiere. Crear robot seguidor de lineas, nivel básico.